Charly, ¿dónde que tú estás? Dime, ¿qué vamos a hablar? Pero Charly, ¿dónde que tú estás? Dime, ¿qué vamos a hablar? Charly, ¿dónde que tú estás? 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 Bueno, bueno, porque nosotros no solamente le traemos el contenido aquí en el estudio, por eso vamos con Yarlín a ver qué podemos ver y encontrar afuera. Así que, Yarlín, cuéntame, ¿dónde es que tú estás? O sea, ¿qué tú nos vas a traer hoy aquí en Buena Noche? Buenas noches, saludando a toda mi gente de Buena Noche, la República Dominicana y por supuesto el Cibao que está en sintonía con nosotros y ustedes. Bueno, hoy no hay preview porque ya están viendo estos hermosos rostros, los cuales estoy compartiendo directamente en un lugar muy privado, pero tenemos el Buena Noche tiene el privilegio de estar invitado, ¿verdad que sí, chicos? Oye, ¿cómo aprende? Juan, tú, hola, somos Banda Libre, la banda. Buenas noches. Así es, estamos con Minim Bambo, también estamos con Alex y con Israel, compartiendo con ustedes a través de esta plataforma maravillosa Teleuniverso, por supuesto, también compartiendo el nuevo audiovisual, señores, que ha sido todo una bomba. Así que voy a comenzar por aquí. Alex, cuéntame un poquito de cómo fue la trayectoria para toda la canción y también el video. Bueno, el tema es un clásico colombiano, composición de Isaac Villanueva. De verdad que para nosotros ha sido una cosa increíble la expectativa que ha despertado esta adaptación que es muy bien lograda fue por los chicos aquí, Israel y Minim Bambo. Yo puse un poquito de mi grita arena con la voz y eso lo toro, pero de verdad que la gente está vuelta loca con eso. Y ya a las ocho ya salió. Exactamente. Israel, en este caso ya sabemos que es una canción anteriormente ya pues plasmada, pero llevarla a ese gustico sibaeño, a lo que es el típico precisamente, ¿cómo ha sido todo este cambio? Bueno, es parte de lo que Dios nos da a nosotros como herencia, el don de la música, el don del entretenimiento. Y cuando tú haces un equilibrio con el público, ahí estuvo el mambo de Lupita y la gente dijo, bueno, queremos música así, así queremos que ustedes hagan las cosas y tú te llevas del público, puedes más o menos hacerlo como ellos quieren y ahí es que está el éxito. Entonces nosotros hicimos esta fusión con la esencia banda libre, que es una fusión de quebradita, con merengue típico respetado, con mucha profesionalidad y aparte de eso con esa jocosidad y espontaneidad que tiene la banda libre y que la gente se lo acepta. Y gente como Nelson Javier siempre aprueba porque, oye, Nelson Javier es el padrino de la banda libre. Del primer Picasso, así mismo. Mínima, oye mi Lola, el audiovisual es hecha para acá, el audiovisual que salió hoy ya a las 8, o sea, hace una hora señores. Cuéntame cómo fue todo el proceso para este video. Bueno, como dice Israel, el tema está a la vanguardia con todos los sonidos, de ahora, ¿verdad? También la adaptación se hizo un buen logro, ya que la canción es una canción bien jocosa. Entonces uno le puso los ingredientes dominicanos para que el público que uno se dirige, pues la pueda digerir. Y una canción bien chévere, quedó bien chula y bien bonita. Las imágenes se rodaron en San Pedro y aquí en Santiago. Tiene efectos, como dice Minimango, bien vanguardistas, bien de moda. Está bien chulo, bien colorido, bien refrescado. Y agradecemos muy especial. Echa para acá, Pedro, que es uno de los mejores productores y camarógrafos del país. Oye, agradecemos de manera muy especial, muy especial. Y un aplauso para el viejo Leopo que estuvo fenomenal. Oye, es muy lindo cuando una persona a su edad es ejemplo para todos nosotros. Así que agradecemos su apoyo. Agradecemos también el apoyo de toda la gente de San Pedro, de Jumpy, también de todos los medios. La chica Elizabeth, que es una mega estrella en la forma de ser y en la forma de trabajar. Gracias. La chica Elizabeth, que es un producto elaborado por Chris Sainz. Christopher es un talento que, señores, un aplauso para Christopher. Que ha hecho, quisimos hacer no un video, sino una muestra de lo que siente el pueblo, de lo que es la gente. Y el mensaje tan lindo que tiene el video oculto es para reflexionar y para ayudar a que esta sociedad siga bien. La gente de la Sánchez Bolívar, oye, el barrio. Eso es banda libre, banda libre, de verdad, la gente se volcó encima y eso quedó bien chulísimo, imagina el mismo. Quedó original. La gente buena también, donde Jengo también, que también hicimos toma. Tú sabes que si tú no, oye, si tú no estás en el pueblo, si tú no estás con el pueblo, ¿cómo el pueblo te recibe? Entonces nosotros tratamos de estar cerca. Gracias a Fran Montan, gracias a Andy y a todos los muchachos que actuaron en el video. O sea, esto no es de nosotros, sino es de ustedes. Y gracias a ustedes estamos aquí. Así mismo es, pero es bueno, ya que estamos aquí compartiendo con ustedes, luego de este estreno, señores, recién salidito del horno. Y créanme que es toda una bomba. Bueno, en este momento, de hecho, estamos compartiendo ahí, al ladito de nosotros, parte del video que hace solo una hora salió. ¿Qué más vamos a ver de banda libre en todo el 2019? Bueno, vienen giras, muchas actividades. Vienen varios victories con actitas urbanos. Sí, pero da una probadita. Buenas noches. Vienen, vienen. Ya se está cocinando, se está cocinando bien. Ya grabó uno, ya hay uno que grabó, ¿eh? Sí, sí. Y ya, pero día. La curiosidad mató el rato. Tiene un buen tema con corte social también, con corte social, que hace falta en el género. En fin, este año estamos trabajando, diversificando lo que es nuestro repertorio, pero siempre ofreciendo calidad y refrescura. Y algo bien refrescante para la gente. Sobre todo, la juventud siempre poniéndose a flor de piel y siempre diciendo eso. Claro, porque cuando se hace un trabajo de calidad, uno se siente y se mantiene joven todo el tiempo, ¿eh? O no es así. Sabe que desde Georgia, porque tú sabes que este programa es mundial. Buenas noches, mundial. Definitivamente. Dale palos de Estados Unidos con todo. Desde Georgia, en Lawrenceville, está Víctor de Jesús en sintonía y toda su familia viendo esto. No tanto por banda libre, sino porque él siente su país y es dominicano. Y todo lo que es bueno, él lo ve y por eso ve Buenas noches. A propósito. La gente de San Francisco, ¿eh? La gente de San Francisco allá. Pero aquí, en San Francisco, provincia de Duarte. ¡Ah, bueno! Chicos, ya en serio, a propósito de República Dominicana, ustedes como artistas, personas del medio, que están trabajando de una forma muy bonita, a propósito de todo lo que está pasando en la República Dominicana, ¿qué me parece si le enviamos un mensajito a toda esa gente de que nuestro país es seguro, de que nuestro país está bien y que de aquí, esto es lo mejor que hay en el mundo? Es que no hay que decir nada. Este es el mejor país del mundo. Señores, este es el mejor país del mundo. Aquí se goza, aquí se goza. No hay que decir más nada. Dominicana, alegría, alegría, compartir, eso es lo que somos. Chulo, chulo. Para muestra un botón, todas esas locaciones que estábamos ahí, estábamos seguros, estábamos rodeados de calor humano, calor dominicano, no pasó nada, ni iba a pasar, porque nosotros somos alegría y diversión, lo que enfocamos y lo que proyectamos en ese video. Oye mi Lola, en YouTube, en nuestro canal Banda Libre Oficial. ¿Cómo que dice? Óyeme mi Lola, óyeme mi Lola, óyeme mi Lola, óyeme mi Lola. Tú para la calle no me sales sola. Tú para la calle no me sales sola. Porque en la esquina, en la calle Caracas, hay unos muchachos que tienen mucha plata, ya lo saben Banda Libre. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal!